A ver si por arriba logramos la apertura A ver si con este centro de Giorgian Desde la América con la Colombes Encontramos una cabeza amiga La de Araujo, la de Godín La de Jiménez Viene centro, muy corto Giorgian Muy corto, el primer palo Lo sacó la paduna, la toma Valverde Valverde inicia el ataque, juega por la izquierda Callejón del 10 para Ventancur La trae Ventancur, va a pisar el área a Ventancur Le da espacio, le da terreno, fue para Darwin, fue para Darwin ¡Centro! ¡Pegó en el palo! ¡El rebote! ¡Gol! ¡Diarrascaeta! ¡Gol! ¡Diarrascaeta! ¡Gol! Uruguayo Giorgian Diarrascaeta Capturó el rebote de la pelota en el palo Una jugada por izquierda Forzamos el tiro de esquina Traste al rebote Vino por el costado zurdo El centro de Núñez Conectó en la derecha Pelistri La pelota rebontó el horizontal Y de rebote Así la tomó de Arrascaeta Para que a los 41 Uruguay grite gol Para que se partan mil pedazos El centenario Para que se venga abajo Nuestro máximo escenario Para que Uruguay a esta hora A esta hora Está en Catar El 10 lo hizo Con ojo bien abierto Y de Arrascaeta Uruguay 1 Un tiro de esquina Después del tiro de esquina Que quedó corto La pelota volvió al área Pelistri le dio el horizontal De Arrascaeta Que le había hecho mal El córner La mandó al fondo De las pionas Y Uruguay se pone en ventaja Uruguay que no jugaba bien Se pone 1 a 0 en el centenario Es otro colazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Muy bien Va buscando la pelota Maxi Maxi Gómez Juega atrás Para Damián Suárez Damián Suárez Va a tirar para Torreira Torreira no puede Saca a Callens Va a terminar Daronco El VAR Ha indicado Que la pelota No entró en su totalidad Levanta en largo Saca a Josema Si la aguanta Uruguay Clasificará a Catar No pudo Cavani La tiene Trauco Sale el último ataque De la noche Lo dejan venir a Miguel Trauco Bien parado en el fondo Va a responder Uruguay Deje de salir Olivera Pelotazo largo Uruguay no va Uruguay que no ni no Se va a terminar el partido Va a ganar Uruguay Se va a meter en el Mundial Por cuarta vez De manera consecutiva Como en Sudáfrica Como en Brasil Como en Rusia Vamos a estar en Catar Carajo Estás escuchando Superfútbol Con el Radio Cristal Del Uruguay 1470M Con un equipo De otro planeta Vamos a hacer pesar La historia de nuevo El bicampeón del mundo El Soy Celeste Va a dar un paso más En una clasificación Que nos costó Un Perú Bueno Hoy Contra los Incaicos Vamos a ganar el partido Va a pitar Darón Con Uruguay Que lo unirá Uruguay no va Señoras y señores Nada más lindo Que contarles Que a falta de una fecha El equipo de todos Está en el Mundial De manera directa Uruguay ha clasificado A la Copa del Mundo El estadio centenario De tantas batallas Este escenario Que ha sido Buca insignia Este estadio Que ha visto Las mayores glorias Este estadio Que ha sido Para muchos Los visitantes Inexpugnable Hoy ve como Uruguay Vuelve a tener Otra alegría El pueblo Está feliz Uruguay Está contento Estamos todos Locos Uruguay Acaba de ganar A Perú 1 a 0 Con gol De la rascaeta Explota el corazón En mil pedazos Porque el esfuerzo De tres años Y pico Se ve compensado Con esta clasificación Al Mundial Con una clasificación Directa Con una clasificación Que estaba lejos Hace un par de meses Y que un cambio De timón Provocó Sin dejar De reconocer Todo lo bueno Que se había hecho Con la conducción Anterior Que se jugaran Tres Que se ganaran Tres Y que el equipo Celeste Hoy esté festejando Hay que celebrarlo Por todo alto Es la eliminatoria Más difícil Del mundo Uruguay Se mete Como marca La historia Otra vez En el Mundial Toto Señor Y estamos todos felices Porque esto Que hoy se concreta Parecía Hace un par de meses Muy lejano Teníamos que ganar Tres partidos Hemos ganado Los tres partidos Pero hasta ese momento Estábamos séptimos Hoy estamos cuartos Se habrán hecho Cosas meritorias Desde el punto de vista De la organización Desde el punto de vista técnico Lo anterior Había sido un fracaso Ruidoso Y por suerte Se cambió Tiempo Y vino Alonso Para pegar Ese brusco Cambio de timón Que llevó A que Uruguay Consiguiera Estas tres victorias Y alcance La clasificación Para el Mundial de Qatar Ahora Bueno La empresa De ver De qué manera Se llega A Doha La capital de Qatar Para cubrir El Campeonato del Mundo Esa es Otra eliminatoria Difícil Como esta Que ha terminado En medio Del ruidoso Festejo De los uruguayos De la protesta Virada De los peruanos Que querían Que la pelota De Rojet Estuviera dentro Y no como lo demostró El VAR Que la pelota No entró De acuerdo A lo que dijo Raúl Echeverría ¿Verdad? Toto Estamos felices Que Uruguay Es una fiesta El Centenario Es una locura La gente Lo disfruta Los muchachos En la cancha Celebran Esta clasificación Créanme Impensada De esta manera Uno nunca Dejó de creer Y como decía El Toto En estos micrófonos Siempre apostamos Porque el cambio Fue antes Mucho antes Incluso Antes de iniciar La eliminatoria No se dio Pasó la Copa América Una mala Copa América De Uruguay Tampoco vino El cambio De timón Se llegó A una situación Límite Donde estábamos Séptimos Y donde quedaban Tan solo Cuatro partidos Para cerrar Una eliminatoria Que parecía Les juro De clasificación Directa Impensada Con algo Para agregar Que cambio Se debió Haber hecho Dos partidos Antes Porque la decisión De la dirigencia Estaba tomada Cuando se recibió La goleada En Brasil Pero Pedido De los jugadores Referentes Llevó A que le dieran Dos partidos Más A Tavares Y perdimos Dos partidos Más Y quedamos Séptimos Entonces Le quedaron Los cuatro partidos Estos Para que Diego Alonso Consiguiera El objetivo De clasificar Uruguay Señores Empieza El juego De luces En el centenario Se apagan Las torres De iluminación Se encienden Todas las linternas De los celulares La gente También Empieza A tomar La instantánea Algún video Cosas De la tecnología De ahora Que permite Este tipo De situaciones Vendrá La fiesta Va a continuar Esta historia Vamos a pasarlo De manera Notable Porque tenemos Una noche Por delante Fantástica Para que nadie La estropee Para que Uruguay Desde el cerro Bella Unión Como dice Jaime Celebre por todo lo alto En todas las ciudades Del interior En todos los departamentos Del país Porque Uruguay Es uno solo Y porque Uruguay Otra vez Este país De tres millones Estará Codeándose Con los grandes Estará metido En la copa del mundo Estará en el Sorteo Del próximo Primero de abril Que lindo Es ver Uruguay Otra vez En el mundial Que lindo Es ver Uruguay En un sorteo De la copa del mundo Que lindo Es ver Uruguay Otra vez Compitiendo Que comience La función ¿Cómo no va a comenzar Que juega Que juega Dentro del arco? Poco nos importa Queríamos ir al mundial Estamos en el mundial La fiesta es increíble Es una belleza Créamelo Es algo realmente Espectacular Lo que vivimos En el centenario No se mueve nadie Los jugadores Van a rendir tributo A la tribuna Tiene la tribuna Bajo un aliento Un sortecedor Uruguay no va Y Francia